El sábado 6 estuvieron presentes en nuestra localidad el Ministro de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, Eduardo Aparicio, junto al Coordinador Provincial del Programa Envión, Osvaldo Rango y miembros de su gabinete. En esta oportunidad concurrieron al Palacio Municipal para participar de un desayuno de trabajo que contó con la presencia del Intendente Municipal, Aníbal Rapalini, el Secretario de Gobierno, Gustavo Torres, la Secretaria de Salud y Acción Social, Mariana Galarraga, la Directora de Salud y Acción Social, Lorena Otermi, el Subsecretario de la Producción, Jorge Cereceda y el Coordinador Local del Programa Envión, Agustín Iriar, entre otros. Muy buenos días a todos. Realmente como ya lo comentó Lorena Otermi, la Directora, que ya se diseñó que está y yo se diseñó el circuito, pero realmente la presencia del Ministro creo que es un fuerte iniciativo para trabajar y para ver todas las necesidades que tenemos que Lorena ya inumeró y bueno, queremos que la provincia se ponga a trabajar con nosotros para que realmente las cosas que nos exceden, que tratemos entre las dos partes buscar soluciones. Bueno, agradecer al Envión porque realmente desde que iniciamos pensamos que iba a ser uno de los programas como los tantos que se fueron dirigiendo y realmente nosotros tenemos un trabajo desde el Jardín Mantamal, desde el Centro de Día y después con el Envión, que esto fue el que dado por Scioli y que realmente nos permite hacer el seguimiento para que los chicos tengan la posibilidad de estar contenidos y acompañados en sus líneas. Y agradecer porque realmente sabemos que el Envión de Maipú, realmente bueno, también agradecer a todo el equipo del Envión de Maipú porque trabajan, porque realmente bueno, ustedes ven en base a los informes y a todo el trabajo que se les manda, que realmente Maipú, tanto Nazaro que Santo Domingo, tenemos bastante abarcado el Envión y bueno, esto es lo que tenemos que seguir haciendo, trabajando. Y agradecerle, bueno, a la presencia de cada uno del gabinete de Aparicio, la presencia, como dijo Lovena, hacía 10 años que no había venido ningún ministro, y bueno, es importante que esté acá y que en breve vamos a seguir charlando, que estuvimos hablando de algunos temas, creemos que la Argentina está pasando por tiempos difíciles y necesitamos el apoyo de la provincia, Maipú necesita el apoyo de la provincia para que realmente podamos poder darle solución a muchos ciudadanos de Maipú, de la Sarmu y Santo Domingo, que esto es un poco lo que venimos charlando, que bueno, tenemos que rever, ver la estrategia y a ver cómo podemos llegar a más ciudadanos de nuestras comunidades para que podamos nosotros como Nexo y ellos como la provincia tratar de buscar que realmente ningún ciudadano de nuestras comunidades tenga necesidad de que le falte comida o que le falte su techo. Nosotros tenemos un plan y le vamos a contar al ministro que en pronto y en breve estamos con los tiempos burocráticos por ahí de la provincia, estamos haciendo, hemos comprado dos predios, dos quintas, para ceder terrenos a la gente que puedan empezar a soñar y a proyectar su sueño de vida de su casa y su lugar. Esto es lo que lo hacemos con recurso propio, porque creemos que es una de las grandes problemáticas que tiene la Argentina y Maipú, que es la vivienda y el terreno propio. Bueno, muchas gracias, buenas tardes y gracias por haber venido con este evento. La verdad, gracias Aníbal, gracias Lorena, gracias equipo de Maipú, Agustín, gracias por tu vocación, la verdad que te estaba escuchando y tus palabras llegan, que llegan de verdad, así que me imagino con estos chicos y chicas de Maipú el trabajo social que venían realizando. Lo importante chicos, hoy venimos por ustedes, Maipú necesita tanto de nosotros como nosotros necesitamos de ustedes. Hoy, más que nunca, el gobierno de la provincia, a través de su gobernador Daniel Scioli, está apostando más que nunca en el desarrollo y sobre todo en los jóvenes. Por eso, esta política de inclusión juvenil, el programa de avión, donde en lo cual ustedes son parte de esos 40.000 jóvenes que están en la provincia de Buenos Aires, que los veo día a día cómo van creciendo, cómo los veo, veo cómo ellos expresan la cultura, el deporte y ahora nosotros le estamos dando un salto cualitativo a lo que es el emprendimiento, la salida laboral. Por eso, Aníbal, este fue el principio de aquel sueño que todos, que los que estamos en la política soñamos, de llevar lo mejor para cada comunidad. Hoy estamos acá, hoy vamos a seguir trabajando por Maipú y por toda la zona porque también tenemos una preocupación muy grande por el tema de los evacuados, por las lluvias. Sabemos que está lloviendo mucho, sabemos lo mal que están pasando algunos compañeros, pero eso no nos va a detener. Nosotros acá no hay miramiento político, acá vamos a trabajar todos por igual. Yo voy a ser un articulador de la gestión del gobierno de la provincia de Buenos Aires para que Maipú no le falte nada. Aníbal es una palabra de hombre, una palabra de la política y una palabra de gobernador. Así que me voy a poner a trabajar con tu equipo, con mi equipo, para ver de qué manera llevamos la mejor solución para todos aquellos vecinos que nos la están pasando bien. Después, me parece que también vamos a trabajar con Lorena porque la provincia tiene muchos programas. Tiene las UDIs, tiene los amistos mayores, tiene el SATE. Vamos a poner todo lo que sea necesario para llegar mucho más rápido a aquella persona que necesite un beneficio social. Nosotros, desde el Ministerio de Salud Social de esta provincia, es el ministerio más sensible que tiene la provincia y el más sensible porque abordamos todo, desde el embarazo hasta nuestros adultos mayores. Y por eso vamos a velar por todos y por igual. Esta es la Argentina que queremos, de trabajar en el consenso, de las palabras de hombres y mujeres que van a pelear, no solamente por su lugar, sino por la Argentina y por la provincia. Chicos, nos vamos a seguir viendo porque quiero seguir viviendo Maipú con mi equipo. Vamos a seguir trabajando. Y los invito a que se suban el Facebook del envión porque me parece que también es una herramienta de comunicación entre ustedes y nosotros. Ahí es donde van a poder expresar lo que hacen culturalmente, deportivamente y lo que hacen con los que los conviencen. Así que, Lorena, gracias por lo que haces. Todo tu equipo arriba. Vamos a seguir trabajando. Y bueno, ojalá que rápidamente pague el llover y la gente se le vaya esa preocupación del agua. Y bueno, ojalá que rápidamente pague el llover y la gente se le vaya esa preocupación del agua.